Pues me alegra mucho que me haya llamado, porque como me dejó con las palabras la boca el otro día, pues... Siento mucho haberle colgado tan precipitadamente. Y le agradezco que a pesar de ello hoy haya querido volver a verme. Faltaría más. Ya sabe que disfruto mucho con su compañía. Yo disfruté mucho ayer escuchando las anécdotas de su trabajo. La verdad es que sus aventuras son dignas de ser publicadas. Tampoco es para tanto. Lo que sí es verdad es que yo también echaba de menos poder contarle a alguien cosas sobre mis casos y todo eso. Y trabaja usted solo ahora, ¿verdad? Sí. Desde que asesinaron a mi amigo y su mujer, que también era detectiva con nosotros, se fue a Suiza. Pues sí, trabajo solo. Eran un trío de detectives. Qué interesante. De hecho, nos hacíamos llamar los tres mosqueteros. Siento mucho haberle entristecido. No se preocupe. Con Asunción mantengo correspondencia de vez en cuando y hablamos por teléfono también. Se nota que les echa mucho de menos. No se lo imagino. ¿Hasta qué punto? Pero bueno, imagino que para usted debe ser parecido, ¿no? Su matrimonio era muy reciente, tuvo que ser dramático. Sí, claro. ¿Y no tenía que haberle hablado de este tema? Ya me dijo que no. No, 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 está bien. Usted me habló de su mujer y es justo que yo le hable de mi marido. Pero si no quiere no hace falta, de verdad. Quiero hacerlo. Vera, él era mucho mayor que yo. Y como bien sabe, nuestro matrimonio era reciente. En realidad, no nos conocíamos mucho. O sea que el noviazgo fue muy corto. Digamos que el amor estaba iniciándose. En realidad, nunca hubo amor entre nosotros. En la nobleza, un matrimonio no siempre es por amor. Vaya. Pues tiene que ser muy difícil un matrimonio de conveniencia. Tiene que ser algo muy parecido a la tortura o algo así. Es el precio que hay que pagar para mantener cierto estatus social. Para no perder lo que se ha tenido toda una vida. Y eso fue su matrimonio, ¿no? Un precio a pagar para mantener sus privilegios. Privilegios de los que disfruta mi familia gracias a mi boda. Sí. Lo que más lamento de todo esto es que usted no... No haya conocido el amor aún. Cuando tenía diez años me quedé prendada del hijo del jardinero. ¿En su cuenta? Me temo que no. Eso me imaginaba. Bueno, pero usted es una mujer libre. Es mayor de edad, todavía puede rehacer su vida, ¿no? Me voy a lanzar al vacío que hay cara en manos. ¿Le apetecería a usted algún día venir al campo a pasar el día conmigo? O ir a cenar tranquilamente, yo invito. Me encantaría, pero me temo que no va a poder ser. No gozo de tanta libertad. Para venir a desayunar hoy he tenido que mentir. He dicho que iba a misa. Cara de cura no tengo, ¿eh? Pero no sé si ir a cenar o pasar el día en el campo para usted es un problema porque no encuentro la excusa perfecta, pues podemos ir al retiro. De verdad no dispongo de tanta libertad. Y no quiero hacerle perder el tiempo. Mire, Bonilla, es cierto que con usted me siento muy a gusto. Siento que puedo hablar y que soy escuchada. Pero es mejor que dejemos las cosas como están. Señora, va siendo hora de volver. Claro, Anselmo. Vamos. Bueno, espero que algún día podamos compartir otro desayuno. Ha sido muy agradable volver a verle. Para mí también lo ha sido. Adiós. Adiós. Adiós, Anselmo. Adiós.